Haile Selassie en Somerdale Haile Selassie acompañado por su esposa y la princesa Tenage y varios miembros del personal de su hogar Pasaron una tarde interesante en Somerdale en lunes Durante su estancia en Inglaterra, ellos han visto muchas de nuestras grandes preocupaciones industriales Pero esta fue la primera vez que visitaron una grande fábrica de cocoa y chocolate Somerdale ha sido mencionada por cual razón casi ni es necesario el decir que su visita fue a la casa de fritos La casa de fritos, donde cuatro mil personas trabajan felizmente en condiciones ideales para darnos Esos, esas, deliciosos o delicacias Delicacias Algo por ese sentido, a ver, creo que lo escribimos Creo que no Delicias Esas Esas delicias Internalmente conocidas A ver, ya nos perdimos, dice Dice Cuatro mil personas quienes trabajan felizmente y en condiciones ideales para dar a nosotros Esas delicias Internacionalmente famosas en cartón, en caja o en lata Dice Es decir, fritos Me imagino que pues casa de los fritos es una compañía, fábrica donde, donde pues no se hacen los productos fritos Yo no he escuchado de ellos, pero pues continuemos Dice el señor LG Corvette, uno de los principales de la empresa y poseedor de muchas, de many international Y, a ver, creo que dice ahí, honores del condado, no estoy seguro que dice ahí Así como un rugby player, pues que juega ese deporte de rugby Creo que es inglés El deporte recibió a los distinguidos invitados y les dio a ellos los trabajos Bueno, me imagino que significa que les dio pues una gira Una explicación y les demostró como funciona todo Continuando, dice En el curso de su gira Ellos vieron particularmente todas las múltiples y los complicados procesos Con los cuales son necesarios para que un frito o un producto frito sea enviado hacia adelante Continúa diciendo El ex emperador estaba muy interesado en la maquinaria Y en Somerdale, él vio y tuvo una explicación a él O dieron una explicación a él Los trabajos de, o sea, cómo funcionan Una grande variedad de muchas, o de la mayoría de las Los aparatos ingenuos y más modernos A la fecha se podría decir Él fue particularmente impresionado o interesado en Dice aquí En las maquinarias las cuales hacen las latas redondas A ver qué dice Line them with paper Que las alinean con No alcanzo a leer que dice Que las alinean con papel Y luego con No creo que diga papel Y luego con cocoa Bueno, al emperador le interesó Pues más en particular La maquinaria la cual hace las latas redondas Y me imagino que pone la etiqueta alrededor de la lata Y las llena de cocoa Continuando, dice En el departamento de En el departamento del cual está Hecho al lado para Para hacer El chocolate De leche Muy popular De la empresa Él y todos quienes venían con él Tomaron una prueba Tomaron un pedazo como prueba Ahora dice Y lo hicieron con obvia ¿Cómo se dice? Saboreo Con obvio saboreo ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? En la conclusión de la gira El partido O el grupo Tomó té Y A la invitación Del director Me imagino que de la empresa Y dice Y fueron presentados con Con regalos presentes Apropiados Antes Del Del irse Entonces aquí tenemos este informe Jalice Lassie At Somerdale La razón que hemos estado Pues trayendo al frente estos informes Es porque creemos Importante documentar Los reportes Y En especial como estos Porque Estos se podrían decir que Tienen una Legitimes O legitimidad En el sentido que han sido Pues publicados por medios Con Con credenciales Y todo ese tipo Licenciatura Entonces como antes No veíamos tanto Informe En relación a Rastafari O Jalice Lassie Primero Creemos que es importante Documentarlos Guardarlos Preservarlos Salvarlos En nuestros Arquivos Para que No vaya a ser Que un día Pues Se nos haga difícil Encontrar estos Estos hechos O históricos Documentados En varias formas De acuerdo al medio Utilizado Para hacerlo No vaya a ser Que no podamos Encontrarlos A mi me ha pasado mucho Que veo algo De Jalice Lassie Primero Y al pasar el tiempo Ya Como que ya no Ya no aparece Bueno habiendo Hecho todo esto Vamos a regresar Al tema principal Y me Como se dice Me introduzco Soy Alonso Teferri Wendem Alonso Teferri Hermano Alonso Teferri Raza Alonso Teferri Reportando para La Sociedad De León De la Trío De Juda De Su Majestad Tempira Jalice Lassie Primero Y su Cristo Jesús La fecha De hoy Es Bueno Que es Hoy es Miércoles Julio 19 Disculpe Miércoles Julio 19 2017 Son las 9.33 Minutos PM Ahora Lo que queríamos Presentar Principalmente Era Mientras abrimos Aquí Es A ver A ver Esto Dice Yo no soy Solamente Emperador De África I am not Only Emperor De África No Yo No solo Soy Emperador De África I am Vean aquí I am I am Yo soy Yo soy Rey De todo El negro O todos Los negros Donde quiera Que estén En todas Partes En todas Partes En todos Lugares A ver Como Prendemos Aquí Continúa Diciendo Incluyendo Aquellos O esos En los Estados Unidos Ahí Se lo hace Primero Chicago Defensor Es un Periódico Junio 15 1935 Entonces Yo no Solamente Yo soy No solamente Emperador De toda África Pero también Soy Rey De todos Los negros En donde Quiera Que se En En todos Lados En donde Sea Incluyendo A esos Los cuales Están En los Estados Unidos A ver Ahora Queremos Traer al frente Esta imagen Veamos Aquí No sé Si la hemos Presentado En tiempos Anteriores Sé que La hemos Utilizado Para Ciertas Cosas Pero En este Momento Gustaríamos No más Compartirla Que tiene Significancia Esta imagen Pues que Si ven El vestido Aquí Es de De Un Judío Judíos Negros Esto es En Nueva York Entonces Es muy Posible Que Este sea Pues Ya sea Rabino O sean Parte De la Congregación De los Guardianes De Mandamientos Hebreos Hebreos Itiópes Del Dios Viviente Pilar Y Tierra De la Fundación Algo Así Entonces Lo más Notable Lo que Nosotros Gustaríamos Mencionar O al menos Pues Apuntar A él Es Esa Imagen Que Tienen Aquí Ahora Este 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 Tipo Tiene Un Uniforme Como De Policía Entonces Tiene Un Empleo Está Empleado Por el Gobierno Y Es El Uniforme De Estos Parecen Ser Como Militar O Del Ejército O De Policía Pero Bueno Sea Lo que Sea Vemos Aquí Judíos Negros Hebreos Etiopes Negros Y Vemos Mucha Gente Negra En Nueva York Y Que Es Lo que Cargan Pues Cargan Una Imagen De Rasteferri Y Si no Estoy Equivocado Esta Otra Foto Que Cargan Creo Que Es Arnold Josiah Ford Es Leonard Percibo Howell Me Imagino Que Debería De Ser Leonard Percibo Howell Porque Esa Foto Que Está Aquí De Rasteferri Es La Misma Que No Se Si Es La La Cobertura Del Del Libro De Leonard Percibo Howell Pero Pero Siempre Que Busco Imágenes Veo Que Que Están Relacionadas Vean Aquí A ver Si Encuentro A ver Si Aparece Quizás Si Le Ponga Rasteferri Es Esta Imagen Vean Es Esta Misma Imagen Si No Estoy Equivocado De 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 Etiopia Dice Descendiente De De Salomone Y La Reina De Sheba Dice Presentado Por Leonard Howell Entonces Tiene Gran Significancia Ahora Vamos Aquí Vamos A Abrir Esta Imagen Otra Vez Lo Que Pasa Es Que No Tengo La Imagen Directamente Tomé Una Foto De La Computadora Pero Se Alcanza A ver Más O Menos Ahora Para Y esto Lo Hicimos Porque Pues Que Pasó Si En Ese Tiempo O Sea Obviamente Es Es Una Edad Temprano En En El Siglo 2000 Porque Porque Olvidamos Las Raíces De Nuestros Movimientos Ahora Los Hebreos Negros Hebreos Israelitas Negros Niegan Tener Pues A Conexión Con Etiopia Y Por Supuesto Sin Duda Que Rechazan Los Clamos Que Nosotros Hacemos De Haile Selassie Primero Es Triste Pero Pues Que Hacemos Ahora Dice Aquí Mensaje Especial De Selassie Para Los Negros Ahora Aquí Dice Chicago Defensor El El Semanal Más Grandioso Del Mundo Nacional Chicago Illinois Sábado Junio 12 1954 Dice Mensaje Especial De Selassie Para Los Negros Por James L Hicks Dice Nueva York El Emperador Jalice El Hace Primero El Miércoles Aviso A La Gente De Color De Los Estados Unidos Que Que Continúen En Presionar Su Their Social Su Su Avance Progreso Social E Intelectual Hacia Adelante Con Una Valentía Un Coraje Cristiano Y Que Estén Confiados En Que La Justicia Y La Igualdad O Igualidad Va Eventualmente Triunfar A Traves Del Mundo Dice El Directo Mensaje El Directo Mensaje A Los Negros Americanos Fue Entregado Por El Emperador En La Primera Exclusiva Entrevista Que El Permitió Desde Que Aterrizó O Llegó Aquí En Mayo 25 Dice El Mensaje Vino Después De After This Reporter Had Después De Que Este Reportero Me Imagino Que Es El Escritor James L. Hick Dice Después De Que El Reportero Le Había Informado Al Personal Del Emperador Que Había Confusión En Las Mentes De Los Americanos De Color Es 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 Los Negros Acerca De La Posición Del Emperador En La Pregunta Racial Y Pregunto Le Al Emperador Directamente Si El Tenía Un Mensaje Para La Gente De Color En América Para Los Negros Es 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 Continúa Diciendo El Emperador Respondió Directamente Con Al Reportero A La Pregunta El Reportero Así O Su Respuesta Del Emperador Directa Al Reportero Fue Como Tal Y Dice Mi Mensaje A La Gente Color De Los Estados Unidos A La Gente Negra Se Podría Decir Es Es Ellos Continúen A Presionar Hacia Adelante Con Determinación Su Su Avance Social E Intelectual Que Bueno Que Continúen Presionando Hacia Adelante Con Determinación Su Avance Social E Intelectual Continúa Diciendo Pues Meeting Cumpliendo Con Los Obstáculos Con Coraje O Valentía Cristiana Con Valor Cristiano Y Tolerancia Que Mas Dice A Ver Tolerancia Dice Confident In The Oh Confiados En La Certeza De Que Eventualmente Triunfará La Justicia Y La Igualdad A Traves De Todo El Mundo Durante La Breve Pero Exclusiva Entrevista Del Emperador También Explotó La El Rumor El rumor Que Con Frecuencia Se Repite De Que La Gente Etiope No Desean Ellos Ser Identificados Con Los Negros O Con La Gente De Color De Los Estados De América O Asociarse Con Ellos O Asociarse A Ellos Con Sus Problemas Con Este Rumor En Mente Yo Pregunte Al Emperador Esta Pregunta Ahora Aquí Dice Kindred Feeling Sentimiento De Familiar De Relativos Dice Hay Un Is There Kindred Feeling Existe Un Sentimiento Una Emoción De Relativos O De Familiares Entre Su Pueblo Es Decir Los Etiopes Y Los La Gente De Y El Emperador Responde De Tal Manera Dice La Gente De Etiopía Sienten La Más Fuerte Bondad O Sim Sim Simpatismo Bondad Y Simpatismo Y Entendimiento Con La Gente De Color De Los Estados Unidos Con Los Negros De Los Estados Unidos We Greatly Admire Nosotros Grandemente Admiramos Sus Alcant ¿Cómo se dice? Achievement Cumplimientos Sus logros O sea Lo que han Sido Capaces De Hacer Y Su Contribución A la Vida Americana Y Los Y El Tremendo Desarrollo De Esta Grande Nación De Esta Gran Nación Yo Tengo Yo He Yo He O Yo Tengo Dice El Emperador Dice He Sido Profundamente Impresionado Con Con La Ternura No 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 Con La Calentura Con El Con Se Dice Con Warmth 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 Bueno De La Recepción La La Gente De Color En Los Estados Unidos O Los Negros En Los Estados Unidos Me Han Reservado Para Mi A Ver Vamos A Que Son Achievements Vamos A Buscar Dos Palabras Achievements Logros Algo Así Va Ser Achievements Logros Bueno Como Dijimos Y Ahora Warmth Calor Vamos A Ver Si Hay Otras Palabras Calor Afecto Entusiasmo Defusión Bueno Por Última Vez Aquí Vamos A ver Que Dice Sentimientos Familiares O Relativos Existe Un Sentimiento Relativo Entre Su Pueblo Y La Gente Color De América El Emperador Respondió Diciendo La Gente De Etiopia Siente El Más Fuerte Como Bondad O La Más Fuerte Como Enganche Asociación Osea Que Están Encadenados Junto Con Los El Pueblo De Color En Los Estados Unidos Son América Es Es decir Los Negros Y La Más Pues La Más Fuerte Simpática Simpatía Y Entendimiento Con La Gente De Color En Los Estados Unidos Nosotros Admiramos Grandiosamente O Con Grandeza Los Logros Y Las Contribuciones De Los Logros Y Sus Contribuciones A La Vida Americana Y El Tremendo Desarrollo De Esta Grande Nación De Esta Gran Nación Dice Yo He Tenido Profunda Dice El Emperador Yo He Tenido Profundo Deeply Impresionado No Yo Estuve Profundamente Impresionado Con El Calor O Con El Entusiasmo De La Recepción La Cual La Gente De Color En Los Estados Unidos Ha Reservado Hacia Mí Selassi Mensaje Especial Para Los Negros Ahora Bueno Con eso Finalizamos Creo Con este Dice I am Not Only No solamente Soy Emperador De Toda África Pero También Soy Rey De Todos Los Negros Donde Quiera Que Estén Incluyendo Aquellos En Los Estados Unidos Haley Selassi Primero Defensor De Chicago Chicago Defender Junio 15 1935 Y ahora Para Finalizar Vemos Que Incluso La gente De Color Tenía Aceptencia Hacia Él Incluso Los Hebreos Etiopes Congregación Guardianes De Los Mandamientos Del Dios Viviente Pilar Y Tierra De La Fundación Incorporada